Escuchar las historias de personas que tuvieron la fortaleza y el valor para enfrentar la adversidad y salir además triunfadores de ella. Un programa original, entretenido y participativo, donde Maite, en un lenguaje sencillo y fresco pero profundo a la vez, desarrolla mensajes motivadores e inspiradores, con temas del diario vivir. Hoy puede ser el primer día del resto de tu vida. Hola Maite, lunes a viernes desde las 10.30 de la mañana. NCDN, pasión por la noticia.